Muy buenas gente que tal como estais Bienvenidos todos un dia mas al canal Bienvenidos a un video mas en este caso Hoy amigos y amigas os voy a dejar Con una partida en el mapa de consulado Donde jugamos la primera ronda Sobre todo con Vigil y la verdad Que me siento sobre todo muy comodo jugando Ahora mismo la estaréis viendo En pantalla y hoy vengo a comentarla Un poquito con vosotros La verdad que si no he subido video A las 3 de la tarde hora española Que es cuando lo suelo subir es porque He dormido literalmente hoy 5 horas Contando la hora de siesta Que me acabo de pegar porque es que Literalmente he llegado del instituto He comido y es que estaba Reventado no tenia ganas y fíjate que Tengo ya el video grabado la partida Grabada y mas solamente hay que comentarla Por encima pero claro no tenia Ganas ni de evitarlo ni de hacer La miniatura ni nada entonces digo Tio me da una pereza cuando me levante Tio me tomo mi monster tio me tomo mi Red Bull Tal y tranquilitamente Luego lo grabo aunque sigo teniendo Una cara de partida en 68 Porque es que no me he Ni lavado la cara pero bueno A mi me gusta hacer De vez en cuando este tipo de videos Así natural y demás Hablamos un poquito de la vida y todo eso Mientras que estáis viendo una partida En el mapa del consulado Donde jugamos bastante Con Vigil Una partida donde juego sobre todo Bastante bastante agresivo Mas que nada porque los del otro equipo Lógicamente vosotros no tenéis que jugar así Ni mucho menos como he jugado yo En esta partida no Y menos con Vigil Lógicamente aquí estáis viendo Como voy al bridge y todo les asomo Esto es impresionante Me doy una vuelta por todo el mapa Mas que nada era porque En el otro equipo Estaban jugando rangos Pues eran rangos muy bajos Bueno rangos muy bajos Medios por así decirlo Contra gente de oro 1 Oro 2 Y platino 3 Habría alguno por ahí Como digo aparte Estamos jugando en EU En servidores de Europa Y yo aparte llevaba muchísimo tiempo Sin jugar en servidores de Europa Porque es que literalmente ahora Solamente juego en servidores de NA Porque me meto con mis colegas Por las noches a jugar Me grabo mis gameplays Y luego los comento por encima Y la verdad que había Un cambio brutal Y me quise jugar esta partida Mucho más agresivo Porque es que literalmente Hay una gran diferencia de ping En NA por ejemplo Voy a 110 de ping O a 90 98 Así Y aquí en EU Iba a 30 40 de ping Y ya os digo Que esa diferencia De 50 60 de ping Se nota bastante Y yo en este caso En esta partida Lo noté bastante Aproveché también De que lógicamente Estaba con mi smurf Aproveché de que lógicamente En este caso Eran rangos bajos Por así decirlo Y lógicamente Jugué más agresivo De lo normal Y lógicamente Así no hay que jugar Pero bueno Me apetecía jugar A mi En esa partida Que encima era la primera Del día Pues me apetecía Jugar a mi así Que queréis que os diga Sin más Y la verdad Que fue una partida Bastante bastante rápida Una partida Muy pero que muy guapa Me lo pasé muy bien Solamente jugué Esa partida en ese día Fíjate que No iba ni a entrar Al final Acabé entrando Pero jugué esta partida La verdad Solamente esta Que era la primera del día Y también pues Me vais a ver muchísimo Hacer flicks Y demás Más que nada Para practicar El tema de la muñeca Y todo eso Porque como digo Era mi primera partida del día Y literalmente Ahora con el invierno Que los de Latinoamérica Estáis en verano Que suerte eh Más me gustaría a mi Ahora mismo Estar en verano Y estar de vacaciones Porque se vienen cosas A L6 Muy pero que muy buenas Por cierto Como digo Aquí en España Estamos de invierno Hace un frío Que te cagas Y lógicamente Pues Odio Yo personalmente Odio No sé si vosotros Estáis igual Que Jugar con las manos Congeladas Bro Y fíjate que tengo Aire acondicionado Y además Lo puedo poner Que suelte aire De calor Y demás Y también tengo Aquí un pequeño Rallador Y todo eso Que da calor Y todo eso Pero lo pongo De vez en cuando Más que nada Pero es que Yo también Pues soy muy delicada Aparte me pongo el aire Y lo tengo que apagar A los 5 minutos Porque es que Literalmente me cuezo Bro Me muero de calor Y como digo Pues yo que sé Es un punto intermedio La verdad que Siempre lo intento encontrar ¿No? Como habéis visto En esta ronda de pulsa Y no me como la Climor De la trampilla De milagro De milagro Te lo juro Porque es que Literalmente Como siempre voy apuntando Así y tal Para hacer el freak O lo que sea Siempre me gusta ir picando Ya apuntando Sabes que no me pille Desprevenido Por así decirlo A la hora de ver A la persona No veía la Climor La vi justo Cuando prácticamente La tenía en frente mí Y no me la comí De milagro Como digo No la había visto Lo menos mal Que me di cuenta Y no sé ni como No había muerto La verdad Esta ronda tío Fue una pena Porque es que Cuando me dropeé Por la ventana Bro Me pensaba Que justo la persona El pavo Había entrado A la bomba Sabéis Justo tío Llego a salir Un segundo antes Y me cargo a la persona Que iba a entrar en ventana Y ya os digo Que me hago la ronda Muy fácilmente Y bueno Como digo En este caso La verdad Que la partida Me moló bastante Una partida Con bastantes skills Y como digo Aparte También tengo que deciros Una cosa Vale Que esto es fuera De la partida Y además El vídeo que visteis ayer El último vídeo Que subí al canal Para la gente Que no lo haya visto Gracias a un suscriptor Que como digo Desde aquí Te amo amigo Muchas gracias Por confiar en mi Muchas gracias Por darme la oportunidad De ser yo La primera persona Que reaccione Si en España Si fui la persona La primera persona Que reaccione En este caso A ese trailer Que Ubisoft Había borrado al instante Ubisoft ayer Puso en público Para verlo Todo el mundo Un trailer Perdón Que no sé hablar De una colaboración Con Ghost Recon Y Rainbow Siege Vale Que de momento No se sabe Si va a acabar Viniendo para R6 O va a acabar Siendo para Ghost Recon ¿No? Entonces Claro Es lo que te digo Ese vídeo Lo borraron Prácticamente A los 5 o 10 minutos Muy poquita gente Lo tiene A día de hoy Y este chaval Este suscriptor Me lo pasó ayer Por Twitter Me dijo Oye Pablo Mira que yo tengo el vídeo Si quieres relacionarlo Aquí te paso El enlace Y me quedé flipando La verdad Y como digo Desde aquí Te amo amigo De verdad Muchas gracias Y como digo Le conseguimos pegar Una reacción Y en ese caso En ese vídeo Que yo también Pues bueno Con el hype y demás De comentarlo De enseñarlo Y todo eso Se me pasó Al final del vídeo Pone la fecha De cuando va a salir eso ¿Vale? Es muy importante Porque ese vídeo Lógicamente Ya está terminado Ese vídeo Lo van a lanzar El día que vayan A publicar Esta colaboración Como digo No creo que cambien nada Y la fecha De ese evento Era el 21 de enero Es decir Prácticamente La semana que viene ya Y como digo En este caso El... El evento este Del mapa de estadio No se sabe Si acabará saliendo También para el día 21 Porque como bien he dicho antes En este caso La colaboración De R6 Con God Recon No se sabe Para qué juego Va a ir En este caso Para el God Recon O para el R6 No se sabe Ya veremos El día que lo saquen ¿No? Y entonces Claro Si vosotros Imaginaos Que sale al final Para el juego De God Recon Que no sé Si lo jugaré La verdad A lo mejor Me caliento Me pillo Me pillo el juego Y probamos Esa colaboración La verdad Que yo creo Que puede molar Bastante También pues Probamos otro tipo De contenido Que yo creo Que puede gustar Bastante La verdad Ese mismo día El día 21 También salía Por lo menos Por lo que decía La filtración Que eso sí Que era una filtración El trailer De la colaboración Era algo oficial Era algo Que se había borrado A los 10 minutos De haberlo publicado Los chicos de Ubisoft Y como digo El evento estadio El evento del Sitch Invitational De 2021 Iba a salir también O por lo menos Por lo que decía La gente El 21 de enero Entonces Lógicamente No se sabe Cuando va a salir Cada evento Si este evento Va a salir para R6 O este evento Va a salir para God Recon Como digo Ese vídeo Lo estáis apoyando Bastante A nivel de me gustas Como digo También lo dejaré Abajo en la descripción Por si le queréis Echar un vistazo A lo mejor digo Mira Me pillo el God Recon Y subimos otro Tipo de contenido Al canal distinto Y ya que han hecho Una colaboración Con el R6 Vamos a aprovecharlo Vamos a jugarlo Y como digo Tenemos un juego Distinto también En el canal Que yo creo Que puede molar bastante Que aparte El God Recon Es un juego Que yo jugué Desde muy pequeño Estoy hablando De un juego De más No sé cuánto tiempo Tiene la saga Porque La saga en general Pero yo jugué Un juego De God Recon Creo que fue en la Wii No me acuerdo exactamente Pero jugué un juego Que me No que Que me pirateó Mis cojones Me lo compró mi padre En disco Creo que era Para la Play 3 Hermano Para la Play 3 O para la Equipo 360 No me acuerdo Pero yo sé Que jugué un God Recon Que es El juego este De la máscara Además Del icono este De la máscara Jugué uno Me pasé la campaña Armas Súper guapas Y como digo Me pasé uno Bro Pero te estoy hablando De por lo menos A lo mejor me estoy tirando Un triple Te estoy hablando Sin saber Pero 5 o 6 años 4 4 como mucho 4 años atrás Quiero decir Yo creo que Mínimo 5 años Te estoy hablando De un God Recon Súper antiguo Que No te miento Si incluso Lo tendría Para la Wii Pirateado Yo creo Que era Para la Play 3 O la Equipo 360 No me acuerdo Porque he tenido Las tres consolas La Play 3 No La Play 3 La tuve No sé Si La Play 3 La tuve La Equipo Ah no No tuve la Play 3 Yo tuve la Xbox One La Xbox 360 Y la Wii Esa sola Esa sola que tuve Me he columpiado Porque la Play 3 La tenía mi primo Que me acuerdo yo Que me iba A casa de mi primo A jugar Al juego este De los muñecos De las plataformas Del muñeco ese gris Al LittleBigPlanet De ese Buah Eh Vaya tarde Yo me he pegado con mi primo Jugando a esa mierda Hermano Había mapas de todo Parecía eso el CSGO Hermano Mapas que hacía la peña Y estaban súper guapos Estoy hablando De hace por lo menos 5 años Entonces Claro Yo jugué a un God Recon Y la verdad Que me molo Me molo bastante Sobre todo aparte Porque no tenía Otro juego al que jugar Y lógicamente Me tocó jugar a ese Porque era un tieso En ese momento Ahora lo soy también Pero lógicamente Me puedo permitir Más cosas Y entonces Claro Es lo que te digo Por lo menos A mi el tema de armas Y todo eso Creo que era Tenía una campaña Estilo muy táctico Tío Me moló tío Me moló Y si veo que Que este God Recon La colaboración me mola Lo subiré al canal Tío Porque he jugado uno Un God Recon ya Hace muchísimos años Me moló Y como digo Si veo que os mola A vosotros también Pues lo seguiremos Subiendo al canal Que yo creo Que puede molar Bastante más Bueno De lo que vosotros Pensáis Y aparte Ahora claro Que R6 Pues ahora está Empezando a sacar cosas Tampoco está En su mejor momento De contenido Entonces yo que sé Si os mola Esta colaboración Con R6 Pues podríamos Hacer algo Y podríamos Tener ahí Un segundo contenido En el canal De God Recon Pero aparte Con la colaboración De R6 En cuanto nos pasemos Yo que sé Supongo que serán No sé cuántas misiones Nos pasamos Esa misiones En cuanto no haya Operadores de R6 Yo no juego más a eso Quiero decir Yo estoy ahí Por el R6 Pero bueno gente Espero que os haya gustado Este vídeo Sabes que bueno Un like Una suscripción Te agradece muchísimo Yo la verdad Que me lo paso muy bien Sinceramente Quería comentaros Todo este tipo de cosas De vez en cuando Me gusta hacer Este tipo de vídeos Para hablar con vosotros La verdad Y contaros varias cosas Mías Que yo sé que A muy poca gente Le importa Pero sí que es cierto Que hay gente En mi canal Que le gustan Este tipo de vídeos Y se entretienen Mientras estás Estudillando Todo lo pronto De fondo Tal no sé qué Y yo creo Que puede molar bastante Así que nada gente Un placer como siempre Espero que os haya molado Este vídeo Y nos vemos Lo más seguro Que con otro En unas horas En tres horas Tendréis otro A las nueve horas españolas Lo más seguro O nueve y media Tengáis otro vídeo más En el canal Así que todo el mundo Atento Un beso Y nos vemos luego Chao